¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los momentos más imponentes en la historia de la Tierra seguramente fue la aforestación que comenzó hace unos 420 millones de años. Durante prácticamente toda la historia de nuestro planeta, que tiene 4.586 millones de años más o menos, la Tierra seca, la Tierra emergida, estuvo prácticamente desprovista de vida. Es muy probable, sobre todo cuando ya habían pasado unos 2.000 millones de años después de la formación de la Tierra, que aparecieran algunas manchitas de colores o alguna otra muestra que resultaría visible a simple vista para nosotros de la presencia de vida en Tierra firme. Pero por lo demás, los continentes de la Tierra durante casi toda la historia del planeta han sido yermos. Fue hasta cuando la Tierra tenía aproximadamente la décima parte de su edad actual, cuando ya habían transcurrido nueve décimas partes del tiempo que ha transcurrido desde que se formó la Tierra hasta ahora, que comenzaron a aparecer los primeros bosques. Primero aparecieron las primeras plantas vasculares, es decir, las primeras plantas que tienen una estructura interna con tubitos que les permiten mover líquidos de un lado a otro. Las plantas que tienen estos tubitos, que tienen el famoso gilema y el floema, pueden tomar agua de las raíces y llevarla hasta la parte superior, en donde se encuentran las hojas que están capturando la luz del sol por medio de la clorofila para producir alimentos. Principalmente moléculas de glucosa que luego pueden ser utilizadas para construir moléculas más complejas. Esas moléculas en algunos casos pueden ser llevadas de nuevo a las raíces para construir estructuras grandes en donde se almacena esa energía, esa energía química. Es el caso de las papas, por ejemplo, o patatas, como les llaman en otras partes del mundo. Bien, las primeras plantas vasculares fueron realmente pequeñas, tenían unos pocos centímetros de altura, pero al cabo de unos 10 o 15 millones de años de haber aparecido esas primeras plantas vasculares, comenzaron a aparecer las primeras plantas realmente grandes. El caso es que por allá de quizás unos 380, 390 millones de años, ya existían las primeras plantas que a simple vista llamaríamos árboles. No tienen la misma estructura que los árboles modernos, no tenían madera, pero sí tenían otras sustancias duras hechas con materiales parecidos a la lignina que tiene la madera moderna. El proceso parece que fue especialmente rápido, digo, desde el punto de vista paleontológico. Después de tener una superficie yerma muerta, o cuando menos en apariencia, durante más de 4 mil millones de años, de pronto casi todos los continentes se volvieron verdes. Esto lo sabemos en buena medida gracias, entre otras cosas, desde luego a los fósiles directos de esas plantas, a los fósiles de sus esporas. Eran plantas que se reproducían por esporas, como lo hacen ahora los helechos. Las esporas son unas estructuras duras que pueden producir cualquier planta sin necesidad de fecundación. Las esporas son una forma asexual de reproducción. Y estas estructuras duras que están recubiertas por proteínas muy resistentes al calor, al frío, a la pérdida de humedad, se fosilizan con relativa facilidad. Eso nos da una idea de lo rápida que fue la aforestación, porque en un intervalo de tiempo muy breve, empieza usted a ver en rocas de muchas partes del mundo, rocas que estaban situadas en continentes que sabemos que en aquella época estaban, en zonas continentales que estaban lejos unas de otras, empieza usted a ver una gran cantidad de esporas. Y estas esporas se pueden estudiar y clasificar, así que puede usted empezar a tener una idea, aunque sea aproximada, del tipo de plantas que las produjeron. Pero otro factor que ha dado una idea más clara de qué tan rápido ocurrió este proceso de aforestación, son los restos químicos y físicos que revelan incendios forestales a gran escala. Para que ocurra un incendio forestal, pues necesita usted las cosas que se incendian, que son los árboles. Cuando ocurre un gran incendio, las plantas muchas veces desaparecen, las plantas de aquella época eran todavía más vulnerables al fuego que las actuales. Debe usted saber que hay muchas plantas, por ejemplo, muchas coníferas, pinos, abetos, que sus semillas solamente pueden abrirse si la piña en la que se encuentran es quemada en un incendio. Los incendios forestales tienen un papel fundamental en la vida de los ecosistemas. Lo que los ha vuelto especialmente dramáticos y peligrosos para el ambiente es la intervención humana que ha alterado en mucho la composición de los bosques. Se han tirado algunos árboles y otros no. Como consecuencia de eso, los árboles que quedan muchas veces son especialmente vulnerables al fuego y una vez que se prende uno, de pronto tiene usted a miles de hectáreas encendidas. Muchos de los incendios forestales actuales, que pueden tener en muchos casos un origen natural, resultan más devastadores de lo esperable como consecuencia de la alteración humana de esos ecosistemas. Bueno, es posible darse una idea de qué fue lo que se quemó en un ecosistema antiguo si usted encuentra rocas sedimentarias, las rocas que se forman por la lenta deposición de limo, de sustancias químicas o de arena, esto puede ocurrir en tierra firme o debajo del agua, cuando usted encuentra en estas rocas sedimentarias sustancias que claramente son el resultado de algo que se quema, usted puede decir que allí hubo un incendio forestal. Estas sustancias las conocemos bien, se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos. El nombre a lo mejor no lo he escuchado a usted, pero vaya que lo conoce. Cuando algo se quema, y no se quema bien, no se quema de manera perfecta, un trozo de papel, por ejemplo, emite, entre otras cosas, un humo acre muy molesto. Este humo que encuentra usted también en cualquier cosa que se fuma, tabaco o marihuana, tiene una gran cantidad de compuestos orgánicos a medio quemar, en particular los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Son hidrocarburos porque son moléculas que están hechas principalmente por carbono e hidrógeno. En el mundo de la química orgánica, por costumbre, otro día le explico por qué, se le llaman aromáticas a las moléculas que están hechas principalmente de carbono y en las que encuentra usted un anillo de átomos principalmente de carbono. Esas son las moléculas aromáticas. Una molécula aromática simple es el tolueno. Encuentra usted un anillo de átomos en la molécula de tolueno. Pero hay moléculas como las que se producen cuando usted quema algo que tienen varios anillos. Entonces son moléculas aromáticas que tienen varios ciclos, varios anillos. Ese es el caso de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estas moléculas, como el benzopireno, el nombre lleva su historia, es una molécula que se produce al quemarse algo vegetal, son extraordinariamente cancerígenas. Y esto, por cierto, se encuentran desde luego benzopirenos y otras porquerías en el humo de marihuana. Hay gente que dice que la marihuana no produce cáncer al fumarse. No es cierto. Es tan cancerígena como el tabaco. Bueno, regresando al... Y tiene un montón de otros efectos negativos, pero es otro rollo. El caso es que usted puede llevar una historia de cómo fue la aforestación buscando estos fósiles químicos que revelan la presencia de incendios. Y hay dos trabajos de investigación que están ligados con la integración de los primeros grandes ecosistemas terrestres. El primero es un trabajo que fue publicado en la revista de Paleogeografía, Paleoclimatología y Paleoecología. Es un nombre muy largo. Paleogeography, Paleoclimatology and Paleoecology. Es una revista bien conocida en el mundo de la paleontología. Muy bien conocida. Pues bien, en esta revista, este grupo de investigación que ya hizo el trabajo hace ya algunas semanas, revela una serie de evidencias fósiles que sugieren que hubo una época en la que comenzaron los incendios forestales masivos. La historia de la Tierra se divide en eras geológicas que tienen su nombre. En este caso estamos hablando de la era paleozoica. Una era geológica puede durar centenares de millones de años. Las eras se dividen en periodos que duran docenas de millones de años. En este caso estamos hablando del periodo devónico, periodo devoniano, que es cuando aparecieron las grandes plantas. La base del grupo que ahora llamamos tiburones también son del devónico, etc. Y dentro de los periodos geológicos usted puede distinguir etapas o edades. Hay una etapa o una edad que arrancó hace 372 millones de años y terminó hace 359 millones de años. Se le llama la etapa fameniana. La primera N es doble fameniana. Pues resulta que estos investigadores encuentran que hay un momento en el fameniano en el que las rocas en muchos lugares de todos los continentes actuales muestran evidencia de incendios forestales frecuentes porque están saturadas de hidrocarburos policíclicos aromáticos. Fue por esas fechas en las que se iniciaron los incendios forestales regulares cada año producidos por relámpagos y otros fenómenos naturales. Y como le dije antes, los incendios no son nada más destructivos. Tienen un papel en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Y parece que ese papel se estableció en una etapa que ahora se empieza a conocer como la explosión incendiaria del fameniano. Famenian Wildfire Explosion. Los ecosistemas terrestres comenzaron a establecerse por primera vez en esta etapa en el fameniano. Y la segunda historia. Poco tiempo después, cuando terminó el periodo devónico, comenzó el siguiente periodo geológico, el carbonífero. En esa época ya se habían establecido grandes bosques por todas partes del mundo. Hay evidencia que sugiere que el nivel de oxígeno en la atmósfera es sustancialmente mayor que en la actualidad, porque había muchísima fotosíntesis en el mar y en tierra también, por primera vez en la historia. Y esto generó grandes incendios forestales también. Pero bueno, hay un trabajo publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias recién publicado Proceedings of the National Academy of Sciences que revela otro aspecto que limitó, que acotó y le dio forma a los ecosistemas terrestres, el frío. En aquella época, los continentes estaban empezando a pegarse para formar un gran supercontinente. Esta era cuando menos la tercera vez que pasaba esto en la historia de la Tierra. se han podido distinguir cuando menos otras dos etapas en el pasado remoto en donde los continentes en su continuo y lentísimo baile llegan a encontrarse y a formar un supercontinente. Bien, este supercontinente y esto lo muestran las rocas, las rocas de la época, estaba sometido a un clima muy extremo. En el centro de ese supercontinente había grandes desiertos. Simplemente el aire cargado con humedad no podía cruzar los miles de kilómetros que había entre el mar más cercano y el centro del continente, continente enorme. Entonces, el centro del continente se convirtió en un gran desierto y los extremos norte y sur de este supercontinente se convirtieron en glaciares. Al igual que ha sucedido desde hace dos y medio millones de años aquí en la Tierra, durante esta etapa geológica, durante el carbonífero, empezaron a recurrir los glaciares. Se venía una etapa en la que la parte norte y la parte sur de este supercontinente se llenaba de hielo. Aparecían unos glaciares de kilómetros de espesor que ocupaban miles o incluso millones de kilómetros cuadrados. Esto hacía descender el nivel del mar de manera escandalosa porque el agua que antes estaba en el mar ahora se convertía en hielo y después de decenas o incluso centenares de miles de años se derretía ese hielo rápidamente y se venía una etapa interglacial con un clima más o menos regular como el que tenemos ahora y después regresaba el hielo y así estuvo la Tierra por millones de años. Y esto fue lo que estableció los límites para la integración de los ecosistemas como los conocemos ahora. El estudio de los fósiles de plantas durante el carbonífero que son muy abundantes por aquí tengo algunos míos permite establecer qué tan al norte o qué tan al sur podían crecer. Lo que encontraron los investigadores que hicieron este estudio en particular es que los primeros bosques de esa época los bosques del carbonífero solamente se pudieron establecer en zonas en donde nunca caía nieve. Si en una zona caía nieve aunque fuera una vez cada X décadas no se establecían bosques. Esto fue acotando a los bosques a la zona principalmente tropical de este gran supercontinente y allí sí que crecieron mucho. Aparecían continuamente grandes estructuras parecidas a árboles busque por ejemplo en la wikipedia el término lepidodendrón repito lepidodendrón una planta arborescente que llegó a tener más de 30 metros de altura y era una de muchas. Estas plantas vivían un tiempo caían en zonas pantanosas y no se alcanzaban a descomponer el material se convertía poco a poco en carbón y así se formaron grandes capas de carbón algunos de ellas muy espesas y por eso a esta etapa de la tierra se le conoce como el periodo carbonífero y mucho del carbón que ahora se quema en muchas partes del mundo viene de esta etapa. Ha habido otras etapas carboníferas en la historia de la tierra más recientes pero la más importante es esta que le estoy diciendo que fue hace unos 300 millones de años más o menos. Bueno lo que han desarrollado estos dos equipos de investigación que publicaron estos trabajos en dos revistas diferentes son las bases para hacer estudios de fósiles químicos que permitan entender mejor cómo se establecieron los ecosistemas terrestres avanzados que tenemos ahora y que nos permitan entender por qué estos ecosistemas a veces parecen tan frágiles. Hay muchas instancias en la historia de la tierra en los últimos 300 millones de años en donde los ecosistemas que parecen muy bien establecidos de pronto desaparecen del registro fósil. Se vienen temporadas de sequía muy intensas que no parecen no se pueden explicar con las ideas tradicionales no se entiende por qué de pronto se vienen épocas áridas muy fuertes en distintas regiones del planeta. Y de ese entendimiento dependen muchas cosas. Depende entre otras cosas nuestro entendimiento de cómo ha sido nuestro pasado como especie y como planeta vivo. Y hemos dicho en muchas ocasiones y esto vale para los seres humanos y para el planeta que el entendimiento correcto de nuestra historia es fundamental para poder hacer una proyección al futuro. De entender bien cómo se formaron los ecosistemas terrestres depende nuestra capacidad para conservar para conservar los que todavía tenemos. Si no entendemos cuál es la dinámica de los ecosistemas cuál ha sido la dinámica real de los ecosistemas en el pasado en particular de los bosques de las selvas de las zonas densamente cubiertas con vegetación si no entendemos cómo es su dinámica no vamos a poder decidir cómo garantizar la conservación de aquello que no hemos perdido por nuestra propia torpeza. Dos reflexiones breves para terminar una en la actualidad el ritmo de destrucción de ecosistemas sigue creciendo como consecuencia del crecimiento de la población no es un problema de alimentación en la actualidad se produce más alimento del que se necesita para darle de comer a la gente que ya existe ese no es el problema el problema es que nunca vamos a encontrar un mecanismo para distribuir la comida de la manera correcta y nunca va a alcanzar porque la población sigue creciendo este es el último punto el más delicado lo que hemos podido aprender del pasado es que los ecosistemas terrestres son mucho más vulnerables de lo que creemos y que necesitamos darles un cierto respiro algo que no estamos haciendo si la población humana está creciendo continuamente a razón de más de 300 mil personas por día finalmente hemos insistido en que la ciencia además de darnos tecnología además de darnos herramientas para tener un mejor control de nuestras actividades y de nuestro mundo etcétera también nos da perspectiva cada vez que contemplamos un bosque cada vez que tenemos enfrente a una flor cada vez que observamos una hoja con una lupa que es algo muy interesante o con un microscopio estamos viendo el fruto de un proceso de evolución extraordinariamente complejo que cubrió a la tierra de verde hace casi 400 millones de años este proceso de alguna manera está relacionado con nuestra propia existencia de alguna manera al estudiar al estudiar la forma en la que la tierra se cubrió de verde estamos estudiando nuestra propia historia porque a final de cuentas nuestros ancestros dependieron para su existencia de esos ecosistemas nacen de esos ecosistemas y fueron conformados por esos ecosistemas de alguna manera entonces el conservar los ecosistemas actuales equivale a conservar la esencia de lo que somos no solamente conservamos los ecosistemas por cuestiones prácticas deberíamos conservar los ecosistemas por considerarlos parte de nuestra propia esencia gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como el explicador sitio oficial y en Soundcloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem sitio oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias